Al terminar mis estudios de visión industrial empecé a hacer las prácticas en Fagorra Sate dentro del negocio de automóvil. Más adelante me hicieron contrato de trabajo y empecé en la oficina técnica como apoyo por recarga de trabajo y luego ya empecé como montador. En el año 2001 me hicieron sucio indefinido. Me gustaba mucho mi trabajo, puesto que me resultaba gratificante el poder construir estas máquinas. Visto que a mi alrededor todas las empresas se dedican a la industrial, me decidí por unos estudios tecnológicos. Lo que más me gusta del trabajo manual es el poder montar todas estas máquinas, el ser capaz de ajustarlas, es ver la cara de satisfacción del cliente, ver la cantidad de producción que realizan y eso nos genera una enorme satisfacción en nosotros. En el año 2016 me apunté a un proceso de selección en la área de personas en la que en Fagorra Sate se necesitaba un técnico de formación interna y fui elegido. Como técnico de formación interna me dedico a garantizar que todas las nuevas incorporaciones tengan un correcto adiestramiento tanto técnico como socioempresarial. En Fagorra Sate apostamos seriamente por la formación dual y en este caso soy el tutor de los nuevos alumnos y el interlocutor con los centros educativos. El ambiente en Fagorra Sate es extraordinario y la cooperativa siempre ha estado a mi lado en mis necesidades. Gracias a Fagorra Sate he podido crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Gracias a Fagorra Sate.